Con iniciativa del Presidente de la Cámara de Representantes, el Ingeniero Rovira, se va a realizar esta jornada, el día viernes de 17.30 a 20.30 horas, donde vamos a tocar temas relacionados a blockchain, la tecnología que está detrás de la criptomoneda y los contratos inteligentes, y también contratos inteligentes y criptomonedas, cuáles son sus usos, aspectos legales, aspectos económicos y prácticos también. También, la verdad que con expositores de primer nivel, están llegando justamente hoy a la ciudad de Posadas, y mañana nos van a disertar en esta jornada de tres horas en la Cámara de Representantes. Vale aclarar que hay una inscripción para el evento, ya que hay cupos limitados, en la web del Polotic, que es polotic.misiones.gov.ar, y es para el público en general, es decir, cualquiera puede venir a conocer sobre estas nuevas tecnologías, cuáles son sus usos, y próximamente, porque esto es una primera etapa, próximamente vamos a capacitar programadores en tecnología blockchain. Bueno, contanos un poquito de qué se trata esto de blockchain, y sobre todo la criptomoneda, que es algo que está muy vigente ahora, por ahí la gente no sabe cuál es el uso y en qué ámbito abarca. Bueno, habrán escuchado hablar alguna vez del Bitcoin, que es por ahí la criptomoneda más famosa, y que un Bitcoin cotiza alrededor de 8.000 dólares. En el caso de la charla de mañana, si bien se va a hablar también sobre esta criptomoneda que ya existe, y qué respaldo tiene, porque esa es la incertidumbre, recordemos que todo esto, este sistema está basado en la confianza del usuario, y en dónde uno la puede usar y monetizar. Entonces, todo esto se va a tocar en la charla de mañana, además de hablar del proyecto Colmena, que es un proyecto local que busca pagar el reciclaje de residuos en base a una criptomoneda propia, misionera. Claro, es la que está impulsando y respaldando también el Ministerio de Industria. Exactamente. Entonces, también ellos nos van a acompañar mañana para contar cómo lo van a hacer, porque todavía no lo están haciendo. De hecho, hay un municipio en la Ciudad de Buenos Aires que ya está trabajando el reciclaje de residuos, paga con criptomoneda, con esa criptomoneda vos podés pagar tus impuestos municipales o gastar en comercios adheridos. Tendría que ser como un crédito, una cuestión que... un valor dentro de un ámbito, digamos. Sí, lo importante es el respaldo. Es decir, si yo provincia, creo una criptomoneda, pero a la vez hago un plazo fijo de determinada cantidad de dinero, y esa cantidad de dinero genera esa criptomoneda y la distribuyo como diferente mecanismo o incentivo, tiene respaldo, tiene veracidad y la gente va a confiar en eso. Diferente es hacer algo infinito y sin un respaldo, eso nos genera confianza y sin seguro legalmente. Entonces, también hay otros casos, por ejemplo, que viene mañana después y se llama moneda par, que es una moneda que creo como una mutual, y depende del perfil de la persona que ingresa a la mutual, es la cantidad de criptomoneda que te dan, pero solo la podés gastar dentro de la propia red. Están diferentes casos, ¿no?, de éxito o no, que mañana lo van a contar, y bueno, la verdad que se va a aprender mucho, creo, la jornada de mañana. Bueno, y hay una cuestión muy especial, bueno, que se confirmó hace poco, es una primicia, que también esta persona va a estar atendiendo lo que es las distintas consultas en el Ministerio de Industria. Sí, relacionado a lo que es a la Dirección Nacional de Derechos de Autor, está el director nacional en la provincia de Misiones, en una jornada en el Polo TIC. Que se desarrolla hoy y mañana. Es hoy y mañana, desde las 9 y media de la mañana hasta las 17.30, tocando temas del resguardo de las obras académicas, científicas y tecnológicas, pero mañana viernes a las 14 horas se va a establecer un horario de consulta al público, en general a cualquier idea creativa que quiera sacarse la duda, el director lo va a atender personalmente, así que bueno, esperamos que puedan sacarle provecho. Y no es menor la creación, a partir de hoy, la firma del convenio, de una ventanilla de la Dirección Nacional de Derechos de Autor en el Ministerio de Industria, para que todo artista, por esto estamos hablando de obras musicales, obras de creaciones de libros, de tesis académicos, investigaciones y software, si bien los trámites son hoy ya todos a distancia, siempre hay que hacer el envío físico de la muestra. Entonces, ahí es donde muchas veces se tenía que viajar a Buenos Aires o gastar ese flete. Entonces, hoy en día, al tener una ventanilla en el Ministerio de Industria, solo se acercan al Ministerio y el Ministerio se encarga de hacer el envío de la obra. Es la primera vez que la provincia va a tener esta posibilidad. Es la primera vez, no toda la provincia lo tiene, y bueno, lo gestionamos el año pasado y recién ahora estamos llegando a su fin. Muy bien, ¿no? Porque todo esto tiene que ver también con esta generación de conocimiento que se está desarrollando en el PoloTIC, con las industrias de servicios basadas en el conocimiento, con todos los talleres que se están realizando, bueno, y con lo que se viene, porque esto, si bien es una cuestión que se viene desarrollando y muchos proyectos todavía para las subsedes en la provincia, ¿cómo están trabajando con eso? Bien, se está haciendo la programación. Hace poco se arrancó con los espacios Maker, habrán visto junto a la Escuela de Robótica también, porque en esto, si cada ente del Estado provincial va a ser por su lado, esa expansión es mucho más costosa. Entonces, en esto lo hemos asociado también a la Escuela de Robótica, hemos generado estos espacios Maker, que se inauguró el día lunes el primer espacio Maker, el día viernes se inaugura el segundo, el Andresito, y se van a generar cinco a lo largo de toda la provincia, en conjunto a la Escuela de Robótica, ¿qué va a ser ese espacio? Va a estar abierto como un co-working de 8 a 18 horas, para que cualquier emprendedor de la ciudad, profesional, pueda ir y trabajar, y en ciertos horarios va a tener robótica, impresión 3D, electrónica y desarrollo de aplicaciones. Así es. Bueno, Lucas, entonces, hoy y mañana el desarrollo de estas jornadas, bueno, con la gente del derecho de autor, y mañana, ¿a qué hora es la...? 17.30, en el Salón Dos Constituciones de la Cámara Representante.